Música Sujetos desconocidos le cegaron la vida al joven Víctor Manuel Pacheco de aproximadamente 26 a 28 años de edad en el lugar conocido como El Berrinche en barrio El Convento, Santa Rosa de Lima, del departamento de La Unión Fueron cinco disparos de arma de fuego que se escucharon en el lugar donde quedó el cuerpo fallecido del joven Las autoridades de la Policía Nacional Civil acordonaron el lugar de la escena Posteriormente se hizo presente miembro de la Fiscalía General de la República, inspecciones oculares Bueno, preliminarmente este caso está en investigación, hemos tenido una primera aproximación a la escena El equipo de investigaciones de la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fiscalía pues están recabando elementos de investigación para luego establecer algún tipo de responsabilidad por el momento pues no tenemos digamos algo certero que podamos nosotros mencionar pero pues Fiscalía investigará este caso a profundidad para determinar responsable en su momento Sobre este hecho de violencia en Santa Rosa de Lima las autoridades seguirán con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este crimen por lo que el cuerpo fue llevado por medicina legal para realizarle su respectiva actosia Con edición de Miguel Parada informó para Noticiero El Zamorano Moisés Paniagua ¡Suscríbete al canal!